Yo no me he olvidado de ti, desde que comíme aquella noche Yo compré cuatro empanadas, de dos pa' ti y dos pa' mi Pero tú no me dejaste nada, te comiste todas las empanadas Yo casi lloro cuando veo eso A tu mamá nunca yo te invito a hacer nada Porque solamente pienso en ti Y pa'l colmo tú eres como el moquito Que desde que pica de una vez se quiere ir Y a ti tampoco se te puede cocinar Ni llevarte mucho a salir Cuando pedimos a tú eres la que más come Y la cuenta tú nunca la quieres dividir En mi casa a ella yo la llevé a cena Yo le dije pide lo que quiera Pero fue tremenda la sorpresa Que yo me llevé porque comí como ballena Ocho quipi y ella se los alto Cuatro pisas y ella se las alto Y desde ese día estoy fregando En el restaurante porque yo no tenía cuarto Tú no te mereces que te pague Tú no comes como yo y ese es el detalle Yo sé que como mucho vale Pero como te no come nadie Tú haces pila y mezcla rara Y hasta lo he paguito y te lo comes con cuchara Le gustan las picas, picas y la asadura Y el local con la fritura Y Tito me dijo que comía más que el pipo Y que solo se hizo la lipo Pa' seguir comiendo frito Y Ramona me dijo que ella era una tragona Yeah Y glotona Y glotona Que come pila pero nunca engorda Yo me dijo que voy a hacer Si hasta a mí mismo me quiere comer Ella es prima en fina Pero no sale de la cocina Yo sé que uno no podía hablar Pero esa barriga tuya pa' mí que no tiene fin Y cada vez que tú me llamas Pa' pedirme 200 frituras donde Juanín Y a ti más nunca yo te invito a cenar Porque solamente empieza en ti Y pa' el colmo tú eres como el moquito Que desde que he picado una vez te quiere ir Y a ti tampoco se te puede cocinar Ni llevarte mucho a salir Cuando pedimos tú eres la que más come Y la cuenta tú nunca la quieres dividir Yo soy acá Baby yo sé que yo como Pero un día te regalé un dato y desapareció Que tú sufres demencia Tú eres mala influencia Yo sé que tienes sucia la conciencia Y de pollo a ella le gustan los mulos Pero se come el pollo entero y yo me quedé mudo Y el salami ella se lo come crudo Antes no lo creía pero ya yo no lo dudo Le encanta cuando ella está sola Y se está jaltando Y no le gusta que la estén mirando Bueno a mí me encanta como come y lo confieso Gracias a Dios que nadie piense lo que pienso Lo más bacano es como ella come hueso Y cuando come chivo lo agarra por el pescuezo Y déjenla comer Aunque ella esté comiendo cacho con conflé Aunque eligue la Coca-Cola con el café Y al final nada de eso le importa a usted Le tira mucho pero a ella clase aparte Y a su familia no le gusta que se jarte Siempre voy a ser su guarde Hasta que la dieta no se pare Conmigo no tienes que fingir Calim de eso a ti que te gusta ir Tú estás bien No voy a luchar con ninguno si te siguen criticando Mejor dile que conmigo tú tienes Porque solamente pienso en ti Y pa'l colmo tú eres como el moquito Que desde que pica de una vez se quiere ir Y a ti tampoco se te puede cocinar Ni llevarte mucho a salir Cuando pedimos tú eres la que me come Y la cuenta tú nunca la quieres dividir Reyes es el baby No el popi, su baby No el popi Quiro Yo soy el que El que tú comes yuca baby Dale Maracri Sigo dando pa' llorar El plato es un poco Iñacaleto Marabo Iñacaleto Acabo la canción Oye ya vámonos, ya vámonos Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos